Otra historia de caballos De cuadra nevado al indio volvió a enfrentarse Unas semanas atrás Muy bien fueron a agarrarse Corriendo en una abierta el McCloud y la modelo También el indio corría, sacaban chispas del suelo Pero con el puro aliento El indio ganaba el duelo Víctor Morales a la luz de seguida le llamó Es dueño y pastor carnal Augusto no se sintió Carnal, déjame la mano Que los voy a retar yo Un saludo para Beto Villa, el Ronco Gracia, los Pepe, Chuy Chamaco Gómez, Raúl Morales Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí mismo en el carril el reto se los mandó Y como son jugadores cuadro malverde aceptó Y de la cuadra la soda La modelo se apuntó Si el McLeod volvió a entrar también le quiero entrar yo Y el reto de uno para uno en tercia se convirtió 19 de septiembre Carril imperial olvidó Allá por los pierros de Colorado como a las tres de la tarde Aquellas puertas tronaron el carril estaba que arde Más que lo de cuadra el nevado Con blanco les ha ganado Aquella deuda pendiente el indio se la saldó Victorila lo morales alegres porque ganó Junto a su cuadra nevado El triunfo se celebró El triunfo se celebró ¡Vamos! Muchas gracias mi profesor